El gobierno sirio no pone ninguna condición para participar en las conversaciones de paz a celebrarse el próximo mes de junio en Ginebra, Suiza. Esto lo afirmó el canciller sirio Walid Al-Mualem durante una entrevista concedida al canal de televisión árabe Al-Muyalin. El diplomático ha subrayado que el presidente del país, Bashar al-Assad, volverá a presentarse a los comicios presidenciales del año 2014 en caso de que así lo considere y se cuenta con el respaldo popular. Estas declaraciones de Al-Mualem se produjeron después de que la oposición siria haya vinculado su asistencia a esta cumbre de paz, por cierto, promovida por Estados Unidos y por Rusia al futuro de Bashar al-Assad.